Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love, muchísimas bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por su cariño, por su apoyo. Vamos a hacer una lectura para cada signo zodiacal. Como un mensaje de parte del Arcángel Miguel con lo que necesites escuchar en este momento. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Tome todo lo que sea para usted y deje el resto. Esto va a ser para el sol, la luna, el ascendente y el venus de tu signo. Te hace bien mirar los diferentes patrones de tu carta natal para ayudarte a tener un panorama más abierto de tu mensaje. Yo espero que este mensaje toque tu vida de una manera positiva, ya que tratamos de enviar energías positivas a todos los que están escuchando nuestro mensaje aquí y ahí en Espíritu Love. La música que tenemos puesta es Control de Ansiedad y es como para que te relajes y si sufres de ansiedad tengas un toquecito de mejoría o de controlar esa parte de tu vida que realmente hace daño el tener ansiedad y el tener el sobrepensar y el no poder dormir tranquilo. Muchísimas bendiciones nuevamente. Si no nos sigues, síguenos, comparte, dale un me gusta y también síguenos en nuestro canal Victiana Taruca Angelical Espiritual, donde impartimos mensajes generales para la comunidad espiritual en general. Sin más preámbulos, vamos a estar viendo desde el signo de Aries hasta el signo de Pisces. ¿Qué mensaje tiene que darte nuestro Arcángel Miguel en este momento o que necesitas escuchar en este momento? Como pueden notar, ya me mejoré un poco y estoy muy agradecida por ello. Y vamos a ver con el signo de Aries. El signo de Aries. ¿Qué mensaje tiene el Arcángel Miguel para el signo de Aries? Aries, tú tienes, vas a partir, vas para alguna parte. Puede ser que algo se termine en tu vida, concluya. Tú dejes una situación tóxica o una persona tóxica. O puede ser que tú hayas sentido que has tenido muchos tropiezos, he doblegado en la economía, te sientes retrasado, sientes que te han hecho algo mal. Hay algo negativo que deja tu vida. Algunos de ustedes dejan un empleo. Otros de ustedes es posible que dejen una relación, una situación, dejen de hablar con una amistad o algo así. Pero veo que algo dejas detrás en tu vida y es para tu mejoría, para tu ayuda y para tu desenlace. Veo que vas a tener pequeños triunfos hacia donde vas o cuando tengas ese cambio. Veo que tienes que comunicarte abiertamente y mantenerte positivo. Hay una energía negativa, una energía que te hace daño emocional o mentalmente que se va de tu vida. Algunos de ustedes pensamientos opresivos, puede ser ansiedad o depresión, pero también es posible que tú estés dejando la adicción o algo así o algo en la familia se cura. Hay algo que individualmente, como todo el mundo, hay muchas personas que tienen diferentes casos. Individualmente lo que te está obstaculizando que es negativo, el arcángel Miguel va a cortarlo. Veo que vienen energías de claridad hacia ti y energías de recibir. Te va a aclarar los caminos para que tú puedas recibir, lo cual es bastante lógico. Si tenemos despejado el camino, pueden entrar bendiciones nuevas. Aquí veo que vas a tener una celebración. También vas a tener la oportunidad de tener algún tipo de manifestación llegando hacia ti. Puede ser que recibas ayuda, que recibas lealtad o que te dirijas hacia un núcleo donde hayas personas leales hacia ti. Hay personas en las que puedes confiar y veo que te van a dar una propulsión, una ayuda, una mano amiga. Aquí veo que hay alguien que va a hacer un viaje o puede ser el desplazamiento que vas a tener o te vas a mudar. Veo que vas a estar atrayendo lo que tú mereces o lo que deseas. Viene como algún tipo de éxito. Algunos se les deja un empleo por otro o por una situación donde te va a ir mucho mejor. El arcángel Miguel quiere que sepas que no te desmotives, que viene ayuda para ti. Si estás haciendo una venta o algo así o comprando algo, parece que vas a tener una ayuda o una referencia. Veo que tienes que mantener el equilibrio. Optimismo es muy importante en estas fechas. Hay alguien que tiene 51 a 62 años que está esperando un dinero para liberarse. Eso puede ser un retiro o un seguro de algo y veo que lo vas a recibir. Viene libertad para ti. Alguien de ustedes está muy restringido por falta de libertad económica. Viene alegrías y te veo muy pensativo, muy pensativo. Me dicen, suelta, suelta, Aries, para que puedas recibir. Por favor, suelta. El mensaje que Aries necesita escuchar en este momento. Viene algún tipo de nueva oportunidad hacia ti. Es como en una puerta que va a abrirse para que tú puedas dejar algo detrás. El levantarte del piso. Y si te sientes caído, un nuevo ánimo, un empujoncito. Escucho, aquí veo que has estado muy triste, cabizbajo, que has estado sintiéndote abandonado o sintiéndote con muchas precariedades. Y veo que vas hacia la paz, vas hacia sentirte mejor y vas hacia sentirte que por fin la vida te está sonriendo. Algo no se va a llegar a unos papeles de viaje o te vas a mudar o por fin vas a vender una cosa que te va a liberar económicamente. Y hay algo del que sales. Y me dicen, de lo que sales es negativo y por fin tú recuperas tu paz emocional, mental, física e económica en el sentido en que la estás pidiendo al Arcángel Miguel. Viene algún tipo de paz que te va a abrir muchas puertas, te va a ayudar. Me dicen, toco la puerta, déjame entrar. Parece que viene un milagro o algo así a la vida de los arianos. Aries, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte y síguenos. No te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Tauro. A ver qué viene hacia ti, qué puedes esperar o qué mensaje tiene el Arcángel Miguel para ti, Tauro. Veo como que vas a tener avances. Algunos de ustedes se van para otro sitio. Te veo emigrando. Esto puede ser un viaje de placer hacia otro país o tienes que tomar un avión o algo así. O vas a ir a un resort donde hay una playa o algo así. Pero también estás pidiendo un deseo y va a llegar una opción. Vas a salir de una confusión mental o emocional. Veo como que hay algo que vas a estar logrando. Hay una transformación en ti. Algunos de ustedes pierden o como que perdieron un ser querido. Y hay una transformación emocional o espiritual en ti. O pasaste por un paradigma donde perdiste algo, te dolió mucho una pérdida y estás teniendo una versión diferente de ti. Estás en medio de una transformación. Viene como algún tipo de resurrección para ti. Un cambio de vida. Algunos de ustedes pueden ser que hayan sido despedidos de su empleo. Y te veo como que vas hacia mejoría porque viene un avance para los taurinos. Veo que vas a tener una nueva aventura. Es como cuando se cambia o se voltea la página. Y vas a tener una forma de disfrutar tu vida. Vas a poder disfrutar tu vida. Puede ser que hayas tenido mucho tiempo que no podías disfrutar tu vida. Que te sentías... Escucho cabizbajo. Triste. Aquí veo que va a haber mucho por el cual agradecer. Aquí veo que hay una situación donde vas a estar más expandido. Más crecido. Expansión puede ser el sentirte que tienes más opciones. Que no tienes las puertas cerradas. Escucho. No tienes las puertas cerradas. Estás estancado. Es una sensación de no sé qué hacer. No puedo pensar con coherencia. Perdón. Y vas a encontrar cómo moverte. Te vas a mudar. O te vas a mover de la situación que te agobia. Hay como mucha ayuda en que la gente transforme su vida. Y en que la gente cambie. En lo que le está siendo de tropezo. Tienes energías de que te sientes víctima de algún tipo de circunstancia. Algunos de ustedes no saben qué hacer porque no saben cómo ayudar a alguien. Si estás lidiando con una persona que está enferma. Puede ser que eso te preocupe sobremanera. Mucho. O si estás tratando de levantar un negocio. Y sientes que no va para ninguna parte. Me dicen que vas a tener un gran logro. Pero tienes como que... Me dicen respira. 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 Veo que no estás solo. Te sientes solo. Y traicionado. Y me dicen no estás solo. No estás solo. Calma. Respira. Respira. Es como cuando uno siente que la vida es muy injusta o algo así. Veo dinero que viene a ti. Puede ser que tengas ansiedad cerca del dinero. Respira. Tu vida va a cambiar. ¿Qué viene? ¿Hace el sino de Tauro? ¿Qué necesitas saber, Tauro? No te des por vencido. Tú has estado muy bloqueado. Una decisión va a ser tomada. Algunos ustedes están en medio de un veredicto. Porque me dicen que alguien va a tomar una decisión. Y esto te va a dar victoria, éxito. Puede ser que estés esperando también que te lleven de un empleo. Porque esto es contrato. A pesar de que llegas la vida hacia ti. Vas a celebrar. Viene una propuesta también hacia ti. Algunos ustedes como que... Puedes ir a hacer su vida después de un divorcio o separación. Es como que pensabas que muchas cosas iban a ver mal. Y hay una solución. Tu energía está un poco baja. Es como cuando uno está cansado de todo. Y me dicen, respira. Respira. Viene una solución. Viene una solución. Muchas bendiciones, Tauro. Muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta. Comparte. Síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus. Que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Géminis. Géminis. Géminis, veo que salen tus energías. Es posible que estés en medio de tomar una decisión. Decisión de cambios en tu vida personal. Decisión de avanzar. Y de salir de algún tipo de estrés. Alguno de ustedes puede ser que esté decidiendo dejar una situación o persona. Te veo como sin dormir. Sobrepensando. Puede ser que te sientas agobiado o maltratado por alguien. O algo así. Y te veo saliendo de una situación triste. Te van a ayudar a salir de una situación triste, Géminis. Te sientes observado. Puedes ser espiado por alguien. Muy desaccionado. Y te sale mucha energía de no tener lo que tú esperabas. Y de que tienes que enfocarte y tomar una decisión de pensar más en ti. Te has sacrificado mucho y has permitido que otros te pisoteen. Puedes ser una persona en particular en una relación. Te piden que pienses más en ti. Es tiempo de pensar en ti, Géminis. El arcángel Miguel quiere que sepas que tienes muchas fuerzas. Que te va a sacar de este problema o de un problema que te agobia. O de algún tipo de situación de sentirte atacado. Puede ser que tú sientas que alguien te hizo daño energéticamente. O alguien te hace daño verbalmente. Te va a dar la oportunidad de salir de ahí. De salir de esa sensación de no sé qué hacer. No sé para dónde voy. Tengo los caminos cerrados o algo así. Veo que el chakra de tu corazón te va a ayudar a que se abre. Que salgas de pensamientos oscuros o negativos. Y de sentimientos de pérdida. Es como una gran reparación emocional que te va a ayudar el arcángel Miguel. Para que tú puedas atraer esa alma gemela. O para que puedas atraer esa paz que necesitas. Porque veo como que hay una decisión que tienes que tomar. Ya sea de recuperarte, de levantarte, de agarrar ánimos. De salir de algún tipo de estado depresivo. Y veo que va a darte la mano. Te va a ayudar grandemente. Puede ser que subconscientemente te sientas como que te falta todo. Veo que hay una situación de amor que no salió nada bien. Y hay señales que indican que es tiempo de avanzar. De emprender tu vuelo. Veo mucha creatividad en ti. Algunos de ustedes van a formar como un pequeño negocio donde les va a ir bien. El amor veo que viene a tu vida. O hay una restauración. Pero es como que viene de adentro, de ti hacia afuera. Esa restauración. Y viene esta situación. Es romántica. Para iluminar tus caminos. Para que te vaya mejor. Para que te sientas más en paz. Eres digno de ser amado. Grande, grande, grandemente. Y es posible que te hayan hecho sentir aislado. Menos. O te hayan hecho sentir como con falta de todo. Y el arcángel Miguel quiere que sepas que tú está en tus manos como algún tipo de evolución, cambio. O algún tipo de situación donde tú vas como a empezar a emprender. Vas a empezar a emprender. Me dicen tú emprendes. Tú sales de esta. Tú emprendes. Aquí veo que alguno de ustedes puede ser que tenga miedo a la soledad y no sale de una relación tóxica. El arcángel Miguel quiere que sepas que vas a estar estable. Que vas a ser independiente. Pero es como si no estuvieras viendo la salida o lo que tienes que hacer. Y hay como muchas situaciones o sensaciones de engaño y traición en ti. Géminis, aquí veo que tienes que trabajar en ti. El arcángel Miguel te va a ayudar a trabajar en ti. Y te va a ayudar a avanzar. Alguno de ustedes está esperando tener un empleo o algún tipo de estabilidad para salir de las garras de algún tipo de abuso. Y sí vas a poder hacerlo. Veo que es como decisión emocional. Como cuando uno se decide emocionalmente a salir de una situación. Recibes ese gran empujón que necesitas tú. Pero la decisión está como en tus manos. El arcángel Miguel dice que te va a ayudar que confíes y que te prepares porque vienen cambios sorprendentes. Algunos de ustedes vienen una gran liberación espiritual lo cual te va a ayudar muchísimo. Y tú vas a empezar a dar pasos que van a ser firmes y más certeros. Las cosas van a empezar a ir mejor para ti. Trata de seguir trabajando en ti y trata de seguir avanzando. Algunos de ustedes sí tienen miedo de dejar su trabajo a pesar de que es abusivo. Pero me dicen que viene algo mejor porque te veo independiente y estable en el área financiera. Las cosas no pueden seguir así. Escucho, no deben ni pueden seguir así. Así es que Géminis prepárate para grandes evoluciones y para la certeza de que tú vas a estar en un balance mejor. Que te van a hacer algún tipo de justicia. Salir como de algún tipo de tormenta. Muchas bendiciones. Por favor dale me gusta. Comparte. Síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te puede ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de cáncer. Signo de cáncer. Energías de que estás cansado de esperar. Cansado de esperar. De estar atrapado. Puede ser que estés sobrepinza y sobrepinza y sobrepinza y sobrepinza y no encuentras salida a qué hacer. Hay una persona también como que no es buena contigo. O alguien que te dice cosas feas. Alguien con quien tú has tratado de enmendar las cosas y como que no funciona. Esto puede ser un familiar o puede ser un hijo, un familiar o una pareja. Creo que hay desconfianza. Veo como cuando uno duerme con un ojo abierto y otro cerrado. Lo cual es muy estresante. Puede ser que te sientas juzgado por alguien o atacado por alguien. Solo. Me dice no pierda las esperanzas. La luz está en ti. La luz viene a ti. La luz está contigo. Hay un sueño que se te va a cumplir. Una ayuda que el arcángel Miguel te va a dar. Las cosas van a ser más fácil. Hay una liberación para ti. Liberación energética, liberación mental o del problema por el que estás viviendo. Veo que hay más relajación. Hay un caso extraño. Hay una persona que parece que está lidiando con alguien que está enfermo, que tiene demencia o algo así y te maltrata verbalmente. Y te sientes mal por querer abandonar la situación, porque estás sufriendo. Veo que viene más relajación. Algunos se van a mudar con una niña pequeña, dejando una pareja abusiva. Veo que vas a tener algún tipo de encuentro, cambio, cambio de vida, cambio de aura. Puede ser que algunos de ustedes tienen prohibiciones para estar con la persona querida y esto se va a curar o arreglar o cambiar, lo cual necesitas. Luego sales de un abuso o de una opresión. Hay una verdad que sale la luz o tú ves la verdad de los pasos que tienes que dar. Te veo más independiente. No te preocupes que te van a abrir una puerta. Hay una puerta que se abre para ti. El cáncer. Energías de victoria y éxito. Hay algo que tú temes que va a salir mal o que tú sientes que está como que es imposible, que tú totalmente vas a lograr. Me dicen que te sientes como sin posibilidades. Y dice el arcángel Miguel, la posibilidad está aquí. Confía. Pero es muy empático. Veo que tienes un éxito. Hay alguien que tiene pánico de poner un negocio y perder su dinero. Yo veo que te va a ir bien. Vienen avances. Pero estás súper estresado. Y veo que sí vas a poder estar bien. Puede ser que te hayan más que te van a despedir. O que si tú renuncias no va a encontrar trabajo. Pero el estrés que te da el trabajo es horrible. Y tienes que irte. Pero me dicen, tú vas a estar bien. Te están guiando. Vete. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No te preocupes. Hay energías de liberación para ti. De alcanzar una meta. De curar tus angustias. De que una puerta va a abrirse. Un contrato va a firmarse. Tú sales como de algún tipo de represión. O situación difícil. El arcángel dice, yo te saco de ahí. Puede ser que lo que quieres es mudarte. Y no tienes cómo o con qué. Y me dicen, yo te saco de ahí. Cáncer, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta. Comparte. Síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus. Que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Leo. Veo que paciencia y crecimiento. Tú estás esperando algo que va a llegarte en el mes de noviembre y diciembre. Salir como de algo que tiene que ver con dinero. Puede ser de algún tipo de bloqueo laboral o bloqueo de dinero económico. Veo un nuevo comienzo que te va a encantar. Y esto puede ser un trabajo, un negocio. Algo no se le va a conocer a una persona muy apasionada. Te veo liberándote, cambiándote. Puede ser que alguien vaya a terminar sus estudios en fechas de finales de año. Felicidades. Veo una graduación con éxito. Veo que hay un karma que sueltas. Sales como de un periodo difícil. Me dicen, ten fuerza. Hay ayuda. Pídele ayuda al arcángel Miguel. Él quiere darte la mano. Él quiere ayudarte. Escucho, no estás solo. Vas a poder descosechar lo que has sembrado. Yo te protejo. Veo que hay algo que tiene que ver con aprendizaje. O puede ser que alguien esté pensando en volver a estudiar o a estudiar algo y tiene miedo de que sea una mala inversión. Y veo un exitazo aquí en eso. Te veo pensando mucho en el pasado. Puede ser en alguien que falleció o en alguien que vive lejos. Algunos de ustedes piensan en alguien que perdieron. Esto puede ser una persona o una mascota. Veo que estás tratando de tomar decisiones y vas para atrás y para adelante. Tratas de ser fuerte, ocultando tus emociones, pero te sientes como triste, desgarrado. Me dicen, ¿tú estás protegido? Veo que hay cosas que no son para ti, que han ido alejándose de tu vida o que el arcángel ha ido alejando de tu vida. Me dicen que has estado muy bloqueado, condicionado en algo, sentido como muy corralado entre la espada y la pared. Me dicen, tú vas a tomar una decisión que va a ser exitosa. El arcángel está ayudando como que la gente tenga cambios en su vida, que las cosas empiecen a mejorar, que los éxitos empiecen a llegar, que los empleos empiecen a llegar. Veo paciencia, lo cual has estado esperando, y eso te mantiene indeciso, como que algo que esperas no ha llegado. ¿Qué viene hacia el signo de Leo? ¿Viene una expresión de amor o una disculpa? También la capacidad de tú mantener la calma. Veo a alguien que gana un campeonato. Sales como de una carga. Esto puede ser una enfermedad, pero también puede ser una deuda. El arcángel Miguel quiere ayudarte a sentirte como que sí puedes alcanzar lo que quieres, porque te sientes con rechazo, pero también como si no te ofrecen lo que tú quieres, ya sea en el trabajo, en pareja, en la vida. Veo que viene algo grande para ti. Un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Nuevos avances. Me gusta mucho la energía de, por fin tú subes. Por fin tú subes. Mucho amor propio para ti, o mucho enfoque en que estás protegido, que eres fuerte, que estás siendo propulsado. Algunos de ustedes van a trabajar en un sitio donde van a amar, o van a tener un negocio que te va a encantar. Vas a disfrutar hacerlo, lo cual ayuda e invita a prosperidad. Leo, vienen cosas nuevas y buenas para ti. La vida va a empezar a sonreírte. Es cierto que a veces nosotros nos cansamos de esperar, nos cansamos de querer imaginar que algo va a salir bien y nunca sucede. Pero sí sucederá. Me dicen, sí sucederá. Tú vas a ser propulsado. Decídete. Decídete. Exprésale tu incertidumbre al Arcángel Miguel. Él quiere ayudarte. Recuerda que no estás solo, nunca lo estarás. Y que viene algún tipo de milagro hermoso hacia tu vida. Que mereces. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Leo. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte, síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus, que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Virgo. Al signo de Virgo. Sientes que tienes mucho peso encima y estás manifestando salir de una carga. Poder moverte. Algunos ustedes quieren mudarse o que se haga justicia. O salir de una situación judicial o de una herencia o algo. O puede ser vender una propiedad para dividirlo entre hermanos o algo así. Salir de las barreras. Romper las barreras. Me dicen que se van a romper. Tu perseverancia te va a llevar bastante lejos. Porque veo como que vas contra viento y marea. Luchando por lo que quieres y más. Me dicen, no te van a poder limitar más. Ten fe. Hay mucho dolor en ti. Algunos se les ha tenido muchas pérdidas. Una detrás de otra. Como cuando uno pierde seres queridos, su empleo. Los traicionan las amistades. Tienen problemas con la gente en el entorno. Yo veo que has tenido muchos contratiempos. Muchos contratiempos. Y el arcángel va a ayudarte a salir de esos contratiempos. De esas cargas. Me dicen, tú tienes mucha fuerza. Y vas a tener la felicidad que estás invocando, llamando o pidiendo. Algún tipo de deseo que estás pidiendo. Puede ser compañía. Tener una persona en quien confiar o con quien contar. En no sentirte que estás solo en el mundo o que no eres escuchado. Me dicen que vas a poder agradecer porque viene algún tipo de ayuda muy poderosa y muy fuerte para propulsar que avances. Puede ser que alguien le está pidiendo al arcángel Miguel el poder comprar un vehículo. Veo que hay respeto hacia ti. Alguno de ustedes va a tener una reconciliación con un hijo donde había muchas diferencias y problemas. Veo que también alguien te culpó de algo que no hiciste. Y me dicen fuerza, perseverancia. La verdad sale a la luz. Te veo que sientes que estás atado, pero viene esta ayuda espiritual que te va a sacar de donde estás. Hay como un gran empuje para los virgonianos para sentirse con menos limitaciones. Más propulsión, más fuerza, más dinamismo. Viene hacia ti intuición más alta. Ayuda intuitiva. Encontrar la luz que buscas. En no sentirte aislado, a pesar de que te represente el ermitaño, no quiere decir que debes estar solo. Quiere decir que simplemente evolucionas y eres sabio. Yo veo que alguno de ustedes va a tener algún tipo de unión con un alma gemela o conocer una persona muy, muy especial. Porque veo como una petición a no estar solo. A estar acompañado en el sentido con la persona correcta. Veo una decisión que vas a tomar. Algunos de ustedes fueron muy heridos en el pasado por alguien. O tú perdiste a alguien por medio de una enfermedad que tuvo que tener varias intervenciones. O tú tuviste una situación donde fuiste engañado. Yo veo que hay mucho dolor en ti que el Arcángel Miguel va a ayudar a que se repare. Me dice, yo no puedo borrar lo que sucedió, pero sí puedes aprender de ello. Y sí puedo ayudarte a tener una mejor versión de ti y un mejor futuro. Lo cual es muy importante. Veo que hay mucho pensar en el pasado. También mucho pensar en familia, en hijos. Situaciones que tienen que ver con nostalgia. Puede ser que alguien vuelva del pasado para alguno de ustedes. Que haya una persona que regrese o que alguien te pida una disculpa. Tienes como algún tipo de reunión o algo así. Me dicen, tú subes. Tú subes, Virgo. Esta pena tan grande, vas a superarla. La superas. Escucho en el nombre de Jesús. Virgo, muchas bendiciones, muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, den me gusta, comparte, síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Libra. Veo que vas a tener algún tipo de unión, nuevo amor. Veo que vas a estar muy estable. Algunos de ustedes en el área de trabajo hay una situación que se va a resolver. También puede ser que tienes un negocio con tu pareja que ha estado yendo mal y ahora va a ir mejor. Hay una situación donde tú te vas a sentir que por fin sales como de algún tipo de tropiezo o de mala inversión. Ya sea que invertiste en las amistades inadecuadas, las personas inadecuadas, que hay mucha negatividad. O simplemente invertiste en el amor en situaciones que no dieron resultado. Ahora viene como un cambio para ti. Sales como de algún tipo de drama también. Energía hace que viene una oferta real. Confía, ten fe. Te cuesta mucho confiar en la gente, es posible. El Arcángel Miguel quiere que sepas que vas a poder confiar en las personas que van a estar llegando a tu vida porque van a ser parte de tu tribu de almas. Viene como una apertura. Algunos de ustedes como que hay un secreto revelado. O alguien expresa sus emociones y sentimientos por primera vez. Aquí veo que hay una situación donde te vas a dar cuenta que todo está conectado. Viene una nueva dirección de vida. Te veo alegre. Algunos de ustedes por fin les sale a una residencia o visa. Veo una unión de parejas. ¿Puede ser que alguien tenga una unión con una alma gemela que esté del mismo sexo? Para otros de ustedes es posible que tú encuentres una persona que tengan mucho en común, que es como alguien que te ayuda a crecer y evolucionar. ¿Ten optimismo? ¿Viene alguien a la vida tuya? O puede ser que alguien quiera reconquistarte. Depende de tu situación. Pero veo como que vas a encontrar un equilibrio y salir de un gran problema. ¿Alguno de ustedes celebra con su familia porque terminan de pagar una casa o algo así? ¿Energías de que tienes un sí en una oración? Vas a estar muy agradecido porque es como un final de una etapa para ti. Alguno de ustedes es como una recuperación que vas a tener y vas a estar muy alegre. Te veo avanzando, moviéndote, mudándote, cambiando, renaciendo. Escucho, estoy reviviendo. Tuve una oportunidad de vivir de nuevo. Puede ser que alguien estaba muy enfermo o algo así. Porque veo a alguien como con una nueva dirección de vida, una nueva forma de pensar, valorando algunas cosas en las que antes no pensaba. Libra, recuperación de salud emocional y mental de algo negativo. Alguno de ustedes recupera de una adicción o salen de una situación tóxica o de un problema. Veo que tienes muchas fuerzas. Me gusta mucho esta combinación porque el diablo y el león juntos es como tú vences algún tipo de situación mala o negativa. Esta es una combinación de Dios me dio la fuerza para poder salir de esta o de esto. Recibí el milagro. Confía. Te pide mucho como que tengas fe, que agradezcas y que te des cuenta que tu vida va a tomar una nueva dirección. Que tú vas a poder reflexionar y ver las cosas de una manera distinta. No quiere decir que eres malagradecido. Quiere decir que has pasado por muchas y estás cansado y viene como un descanso para ti, una sonrisa para ti. Tampoco quiere decir que te vas a pasar la vida entera feliz ni que no va a haber problemas ni nada de eso. Lo que me dicen es que lo que sea que ha sido una carga demasiado grande, el Arcángel Miguel la va a ayudar a remover para que tú puedas tener libertad. Libra, muchas bendiciones. Muchas gracias. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte, síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos a estar pasando al signo de Escorpio. El signo de Escorpio. Veo que viene una comunicación, una invitación, una sorpresa. ¿Puede ser que te sorprenda que alguien te invita a salir de repente? Aquí veo como que ha habido algún tipo de situación donde fuiste marcado por la relación previa. Como que te marcaron bien fuerte, bien duro. Algún tipo de dolor en el alma o te pusieron en un triángulo amoroso. Veo que había algo oculto que descubriste. Y alguno de ustedes está soltero por eso, porque salieron de una situación fuerte, difícil. ¿Viene una sorpresa para ti? ¿Un reinicio? Puede ser que tengas un hijo con una persona de una relación previa. Te veo también más estable en el área de la economía, Escorpio. Veo que vas a fluir más. Tu intuición va a estar más alta. Por favor, escucha tu intuición. Puede ser que tengas sueños bastante reveladores. Un regalo espiritual. Alguien te va a dar un regalo o alguien está planeando hacerte una sorpresa. O puede ser que te hagan un cumpleaños sorpresa. Veo como que... Puede ser que alguien tiene miedo a que tú lo rechaces. Una persona que quiere invitarte a alguna parte. Puede ser que alguien quiere disculparse también y tiene miedo que tú le digas que no. Veo una persona contemplando en cómo buscarte. Puede ser que esta persona vive lejos. Te veo a ti sintiéndote bien. Te hace muy bien ir a la playa o a un sitio donde haya agua a caminar o algo así. Eso renueva tus energías. Veo situaciones familiares que te van a dar regocijo. Puede ser que alguno de ustedes reciba una noticia de un nuevo bebé en la familia. Veo que has sentido que estás perdido. Y tus maestros ascendidos van a guiarte y el Arcángel Miguel para que tú encuentres tus pasos y para que des pasos firmes. Has sentido que te ocultan cosas. Alguno de ustedes se ha sentido demasiado decepcionado. Y he notado como en este renglón de estos mensajes que está dando el Arcángel Miguel para los signos, que él está ayudando a la gente como a salir de estancamientos, como de bloqueos, de sufrimientos y cosas como esas. Y cosas que te agobian el corazón y no te permiten crecer. Me dicen, siente la intuición que te está guiando y aprende también a decir que no. Puede ser que tengas que bloquear a algunas personas o decirle que no a alguna gente en tu vida porque te han hecho daño. Y no quiere decir que seas rincoroso ni nada de eso. Quiere decir que está bien perdonar, pero no está bien dejar que te atropillen. Veo que vas a celebrar algo en familia. Puede ser un logro. Alguno de ustedes va a tener un gran logro económico o de trabajo. Una victoria, un éxito. O hay una celebración en familia muy importante, interesante o buena. Veo que a alguno de ustedes va a venir más de una oferta de amor. Puede ser dos personas, una mayor que otra. Alguno de ustedes hay alguien en el área de trabajo que tiene el logo puesto para ti. Si tú trabajas en una compañía hace mucho tiempo, parece que te tienen observado para darte una posición más alta de administrador o algo así. Yo te veo evolucionando en el área económica. Te veo también como más estable. Puede ser que alguien aquí sea mayor que la otra persona en el área del amor. Porque veo como una diferencia de edad entre tú y una persona. No demasiada, pero sí hay una diferencia de edad o de madurez espiritual o algo así. Lo que veo es que alguien quiere como acomodarte, acompañarte, quererte, darte seguridad. O tú vas a tener un gran giro en tu vida de cosas que no tuviste antes vienen ahora positivamente. Scorpio, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Sagitario. Veo que tienes que evitar discusiones. Algunos se sienten que tienen competencia, que hay gente que te atacan o algo así. Te sientes como que hay algo que no está bien o que puede ser que económicamente también tú te sientes como cruzado. Escucho, me salaron economía, pero también puede ser que en el área de trabajo es muy competitiva y tú no sabes en quién confiar o no te gusta el ambiente de trabajo en el que estás. Si esto es en el área del amor, es posible que tú sientas que tu pareja no te ofrece lo que tú mereces, que es fría y distante. Puede ser que tengas hijos con esta persona. No sabes qué esperar o hasta cuándo vas a esperar. Alguien cambió, puede ser hace cuatro años. Y si esto es un jefe, hay un jefe abusivo. Se pasa de la raya y parece que lo tienen en observación por quejas de otros empleados. Puede ser que a ti te llamen a preguntarte de la administración. Porque hay alguien que ya tiene un reporte de alguien más. Puede ser que un jefe sea destituido. Veo que tus limitaciones van a ser removidas. Tú sientes como que te cuesta mucho tomar una decisión concreta acerca de dejar algo o a alguien. Veo que vas a poder abrir tu corazón para recibir. Te veo más centrado y te veo más recibiendo amor. Como con la capacidad de recibir más amor. Puede ser que en el pasado tenías el corazón un poco cerrado por atropellos de la vida. Viene para alguno de ustedes un amor nuevo. Lo cual puede hacer cambios en ti. Te piden que escuches tu intuición. Que te des cuenta que hay muchas cosas que te la van a comunicar el Arcángel Miguel mediante tu intuición o mediante sueños. Puede ser que alguien se sueñe que le están pasando algo. Le están dando, regalando algo. Te veo que vas a recuperar la motivación por la vida y por muchas cosas. Puede ser que estés desmotivado, ya sea en el empleo, porque tú sientes que no te pagan lo que mereces, no te tratan bien o algo así. O desmotivado en tus deseos que sientes que no te llegan o que alguien no te satisface o no quiere hacerlo. Te ha costado mucho como elevarte o avanzar. Y me dicen que tú vas a poder hacerlo. Veo en energías de guerrero en ti. Si tienes problemas con tu pareja, a esta persona te la pusieron de espalda y veo que va a solucionarse la situación. Ahora bien, como va a suceder, parece que es un poco inesperado. Como algo cambia. Aquí veo que tienes que dejar ir algún tipo de carga de resentimiento o algo así, o de situación penosa. Algunos de ustedes tienen que dejar el empleo por otro, porque es como que pierdes más de lo que ganas. Puede ser que inviertes más en ti, en ir y todo eso de lo que tú ganas o tú cobras y no te queda ni para ahorrar nada. Y te van a ayudar del universo para que tú evoluciones. Me dicen, encuentra tu amor emocional en ti. Estás como ahora mismo en dualidad. Es como cuando uno está en las sombras, Sagitario. Que uno no sabe en qué pie está parado o para dónde no va o que la vida me va a ofrecer. Es más de lo mismo. Me dicen que has dado mucho y te minimizan. Y no te rindas. Que viene como una ayuda. Te piden que te relajes. Hay videos resistencias. Puede ser en una pareja. Puede ser de otras familiares. Veo que hay cosas que has permitido que no debiste también. Por vulnerabilidad o algo así. Te piden que seas firme. Viene una buena idea para ti. Que te va a ayudar a estar como más elevado o a tener dinero extra o algo así. Puede ser que estás cansado de ser tolerante. Te veo en energía de ermitaño. Lo que indica que estás pasando por una transformación espiritual. Energías de que hay que perdonar algo a alguien. O te piden perdón. Veo que hay muchas cosas que van a empezar a abrirse para ti. Se va a tomar acción. Me gusta mucho que te salgan caballos porque tú eres esa energía de fuerza, de avance. Que viene para ti no es sanitario. Un sueño hecho realidad. Algo viene directamente hacia ti. Puede ser amor. Puede ser dinero. Pueden ser posibilidades. Pueden ser ideas. Puedes ser sentirte mejor. Aquí veo que hay una situación donde tienes energías de espera. Es como si hubieras estado esperándose mucho. Pero también el ermitaño varias veces es una energía de elevación espiritual. Pero de sentirse transformación muy mal. Veo que alguien te va a dar asesoría. Veo que hay una situación donde viene algún tipo de estabilidad hacia ti. Viene una oferta emocional. O alguien es más emocional. O tú conoces una persona donde tu perspectiva en el área del amor cambia. Como te sale el perdón. Puede ser que alguien te pida perdón. O que simplemente tú perdones a alguien y sueltes y sigas adelante. Hay un gran cambio de vida para los sagitarianos. Mucho análisis claro. Te piden que pienses con la cabeza, no con el corazón. Para que no cometas errores. No porque es malo ser sensible. Sino porque quieren que tú estés muy, muy claro. Con la mente fría para tomar decisiones. Y para sentirte que vas a estar en balance. Hay un premio o un regalo espiritual o un regalo que viene hacia ti. Que quieren que tú los recibas con el corazón abierto. Sagitario, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y síguenos. No te olvides de mirar tu luna ascendente y venos que te pueden ayudar. Vamos a pasar al signo de Capricornio. Capricornio, tienes energías de ir por lo que quieres. Algo nuevo en el área laboral o una nueva oportunidad se te va a presentar. Se te van a abrir varias puertas. Hay cosas que se van a hablar este año para solidificar a principios del año próximo. Veo dos oportunidades de contrato y te veo muy estable. Algunos de ustedes tienen negocio y puede ser que tengan dos contratas o algo así. Que van a ayudarte a salir de deudas y eso. Te veo con mucha capacidad y recomendaciones hacia los Capricornianos. Veo que alguno de ustedes está trabajando o tiene que estar trabajando en su niño interno para sentirte más individual, más independiente, más fuerte. Escucho menos temeroso de lo que puede ser el futuro. Veo que te has sentido solo o has sentido que hay gente que no te comprende. Tienen energías de que tú vas a empezar a traer tus deseos. Me dicen que todo lo que hagas, hazlo con amor. Porque tú vas a traer no solo amor, sino como estabilidad. Aquí veo que hay una situación donde tú vas a estar como recibiendo una oración y una petición. Algo que oraste viene hacia ti. Vas a estar como también con mucha suerte, con mucha guía espiritual. Algunos de ustedes tienen unos abuelos que te guían espiritualmente, que te enseñan lo que está oculto, las intenciones de otros. Te veo con mucho amor hacia ti, ya sea que lo estás recibiendo o que tú estás dando amor, pero veo como que tu vida amorosa va a mejorar o las cosas van a empezar a ir mejor. Si tú eres una persona que está mayor, te veo como con una paz muy bonita, recibiendo amor de tus seres queridos. Puede ser que seas viudo, ya que el arcán dijo eso, pero veo amor viniendo a ti. O romance, te veo pensando mucho, mucho pensamiento. Me dicen que es que te van a llegar ideas. Capricornio, trata de escribir tus ideas. Algunos de ustedes pueden ser que sean escritores porque me muestran a alguien escribiendo. Escribe tus ideas para que no se te escapen porque te van a dar muchas formas de conseguir dinero. Y si eres escritor, te van a iluminar la mente para que tú tengas como algún tipo de éxito. Veo que ha habido hostilidad en tu entorno y ahora vas a encontrar como la paz. Esto puede ser interna o puede ser en el entorno tuyo. Energías de fortuna hacia ti, de recibir mejor fortuna. Dios mío, esto es súper suerte en el área de trabajo o negocio. Tú vas a tener como las puertas abiertas saliendo como del estancamiento masivo. Algunos de ustedes te entraba el dinero por un lado y se te iba por el otro. O pagabas un préstamo y tenías que coger el otro. Yo veo que hay como una ayuda en eso, en estabilizarte mucho. Vienen ayudas de tus ancestros. Hay cosas que van a empezar a ir mejor, más seguridad para ti. No es buena etapa para prestar dinero. Veo unas personas ayudándote que ya fallecieron. Te vas a sentir más fuerte, más individual. Con el pensamiento más claro, más desarrollativo. Muchas cosas mentales van a llegar a ti o muchas ideas o sueños, revelaciones. Vas a estar como mucho más seguro de ti mismo. También te veo como presentando algo, lo que indica que cualquier idea que tengas, por favor, no dudes, va a ser bien recibida. Las cosas van a empezar a ser con puertas abiertas hacia ti como lo mereces. Capricornio, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte, síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y Venus que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de acuario. Signo de acuario. Veo que hay algún tipo de oferta que viene hacia ti. Esto puede ser un empleo. Algunos de ustedes le van a ofrecer un empleo donde tú vas a pensar que no es mucho lo que te dan. Pero va a haber un crecimiento. Me dicen, van a haber oportunidades de crecimiento rápido. Si estás pensando estudiar algo, no lo dudes o aprender algo nuevo. Porque veo que tú vas a, hay un subión. Hay un subión grande. Es como cuando tú entras empleado a un sitio en un puesto mínimo y te ponen de gerente como en cuatro o cinco meses. Te veo que hay una situación donde la intuición te va a estar guiando, acuario. Algunos de ustedes, si tienen su negocio propio, puede ser que sientas que las cosas van despacio. Y va a haber un gran empujón para ti. Va a haber un gran empujón. Veo que ha habido desilusión en tu vida. Y se van a tomar las acciones correctas para ayudarte y para que tú sueltes. Vas a estar soltando algún tipo de carga y te van a ayudar en tu transformación espiritual. El arcángel Miguel te va a ayudar a sentirte más libre. Acuario, aquí veo que hay una situación donde tú estás muy, muy sobrepensando. Te piden que si tienes una entrevista, por favor, tengas confianza en ti mismo. Porque veo que estás llamando muchísimo la atención y que tu creatividad va a ser protegida, pero también admirada. Veo que alguno se está planeando unas vacaciones, ya sea con su familia o seres queridos. Van a tener una salida, van a divertirse bien. Te va a ir bien. Escucho, te la mereces. Mereces la distracción. Aquí veo que vas a estar como más en calma espiritualmente. Vas a divertirte como en familia. Si tienes familia, si tienes hijos, van como a hacer una salida en familia. O hay muchas actividades y cosas que vas a estar haciendo con ellos que van a ser de regocijo para ti. Te veo también viendo amor propio, mucho amor propio para ti, pero también estando en unión con tu verdadero amor. Alguno de ustedes va a reconocer el amor de su pareja y viceversa. Y tu estatus va a cambiar. Viene un cambio de ciclo. Alguno de ustedes puede ser que tenga un gran brinco económico. Positivo. No veo que sea negativo, es como positivo. Puede ser que te mudes. Veo que has estado atado espiritualmente. El Arcángel Miguel va a cortar esos cables y te va a ayudar. Si tienes el chakra de la garganta cerrado o estás esperando comunicación, va a venir a ti. Hay muchas cosas que van a empezar a moverse, a cambiar para ti. Puede ser que tengas cambios de trabajo, viajes o algo que tenga que ver con una unión. Energías de dinero, bendiciones y energías de paz que la necesitas. ¿Qué viene para el signo de acuario? Amor. Sanación en tu corazón. Sanación de tu lado femenino para alguno de ustedes. Mucho crecimiento espiritual. Increíble. Increíble talento espiritual. Algo judicial que se resuelve. Pero también balance. Si te hace un pleito, una demanda parece que se va a resolver. Y veo como que hay una situación donde tú vas a ir por lo que quieres. Te veo también restituyendo tu vida. Si tienes hijos, como que hay algo que se restablece en tu familia. Algunos de ustedes hay una situación donde tú vas a sentir como que sanas de heridas del pasado, heridas de la niñez. Te aceptas también como eres. Parece que te autocriticas. Y vas a soltar esa parte de ti para agarrar una parte más sana. El arcángel Miguel dice, tu estatus va a cambiar. Las cosas que vienen hacia ti van a estar protegidas. Porque mereces ese cambio y mereces esa protección y el avance. Acuario, me gusta muchísimo que vas a emprender un viaje nuevo. Algunos se les va a viajar de vacaciones. Puede ser para un sitio donde hay agua. Puede ser para una playa, para el Calibe. Puede ser para un sitio que te gusta mucho con tu familia o con gente que te cae muy bien. Pero veo como una diversión o un viaje. Para algunos de ustedes puede ser un viaje en vehículo. Pero te va a ir bien. Algo que tiene que ver con un vehículo también se soluciona. Y una persona va a recuperar su licencia de conducir. Y puede ser que te cueste porque veo como un pago. Y Acuario, muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta. Comparte. Sigue nos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venus. Que te pueden ayudar bastante. Vamos a pasar al signo de Pisces. Veo Pisces que vas a estar en tu energía. Va a haber descanso que viene hacia ti. Algunos se destino a una recuperación de una cirugía o algo así. O de algo de salud. Si estás súper estresado, viene una recuperación hacia ti. Si hay algo que te preocupa acerca de tu casa, tu hogar, tu familia o una propiedad, parece que va a haber una celebración. Algunos de ustedes te preocupa mucho que no te aprueben un préstamo y aparentemente sí te lo van a aprobar. Energías de claridad y de amor divino o de guía divina. Algunos de ustedes tienen un ser querido que te guía divinamente. Eres muy sensible, así es que presta la atención a lo que sientes. Yo veo mucha protección hacia ti, mucha compasión hacia ti del arcángel Miguel para que tú crezcas, para que tú evoluciones. También veo como que hay una situación que tiene que ver con tu casa, que va a estar más estable. Ya sea que te vas a mudar a un sitio donde hay estabilidad o que tú vas a tener como más estabilidad económica. Puede ser que resuelvas un problema con un familiar también. Veo que estás enfocándote mucho en ti, en conservar lo que has aprendido. Algunos ustedes ganan algo y se sienten muy felices. Puede ser que ganes un premio o tienes un bonus, un dinero, hay algo que llega a ti rápido, pero es como un pago de una sola vez. No es algo repetitivo. Esto puede ser un bonus o que ganaste algo o que ganaste un juicio. Te piden que lo guardes porque veo que no es que no es muchas veces porque me dicen, dile que lo guarde y que no lo malgaste. Aquí veo como una energía de mucha colaboración, una energía de más alegría en el trabajo o con personas. Te veo que tus maestros ascendidos están muy contigo, Pisces. Energías de mucha empatía que no me sorprende. Tú eres uno de los signos más empáticos y te van a ayudar a soltar algo. Puede ser un karma, puede ser algún tipo de problema económico. Veo que vas a dar un paso hacia algo grandioso, hacia algo mejor o a una oportunidad. Te veo pidiendo deseos y veo una recuperación de tu corazón roto. Puede ser que sobrepienses mucho, que estés piensa, piensa y piensa. Te piden que sueltes, que sueltes. Que no te tortures, que el Arcángel Miguel tiene el control. Me dicen que tú vas a poder avanzar. Veo que hay una comunicación que viene hacia ti, que no estabas esperando. Puede ser una invitación a un viaje. Veo una transformación. Algunos de ustedes van a ir al funeral de alguien. Puede ser un familiar mayor que vive lejos. Y veo que hay una situación familiar que se resuelve o de un matrimonio. O tú conoces una persona con la que te vas a casar. Muy sorprendentemente te salen situaciones de matrimonios fuertes y avance. Te salen 10 copas, el 10 de monedas y te sale el jerefán. Esto es, me voy a casar o mi matrimonio se repara o hay algo milagroso en tu familia, grande, que va a suceder. Muy grande. Y tienes cercanas mayores tras cercanas mayores, lo que indica que el universo te va a dar algo. Muchísimos avances. Puede ser que te vayas a mudar en un sitio donde las cosas van a ser tremendamente bendecidas. Tú vas a dar un paso a algo nuevo o a una oportunidad o a una claridad que va a llegar a ti. Que va a ser digna de celebración en grande. O tú vas a ganar algo que vas a celebrar grandemente. Otra vez me dicen, Pisces, que si ganas un dinero o algo así, que por favor, que no lo malgastes. Porque puede ser que te dé deseos de, tú sabes, de malgastarlo. O haya personas que realmente no son de confianza que se te acercan para quitarte lo tuyo y te piden que te cuides. Pisces, muchas gracias, muchas bendiciones. Yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale me gusta, comparte, síguenos. Y no te olvides de mirar tu luna ascendente y venus que te pueden ayudar bastante. Bye bye. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like y activa las notificaciones.